Mediante entrevista Gladys Arauz, rectora del Colegio de Bachillerato 9 de Octubre, dio el cronograma de las actividades a efectuarse por conmemorar los 129 años de creación de esta noble institución educativa. 129 años siendo parte de la educación de los machaleños y orenses, cumple el prestigioso Colegio de Bachillerato 9 de Octubre. Por ello se han preparado un sinnúmero de actividades que conmemoran esta fecha. Bueno, como es tradición y la ciudadanía de Machala y el país conoce todos los años las festividades del 12 de Octubre son extremadamente bonitas, por decirlo así. Nos preparamos con anticipación las autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes para brindar a la comunidad, tanto cantonal, provincial y nacional, un espectáculo de primera. ¿Actividades como cuáles? Hoy tenemos, por ejemplo, la velada octubrina en homenaje a la señorita Isabel, el 9 de Octubre. Aquí la reina del Colegio del 9 de Octubre se la elige por los méritos. La señorita del 9 de Octubre es la mejor estudiante del 9 de Octubre. Y se elige también una corte de honor que también son los mejores estudiantes del 9 de Octubre. Otro de los eventos que se llevará a cabo es la jornada deportiva organizada por el Departamento de Cultura Física de la institución, misma que será este 3 de Octubre. Tenemos festival de comida criolla hoy día en los patios de plantel, por las áreas básicas que van a elaborar. Tenemos el sábado 3 de Octubre jornadas deportivas, el lunes 5 de Octubre tenemos un momento cívico en la plazoleta. Tenemos las áreas de estudios sociales, lengua y literatura, ponencias sobre ciencias, experimentales, matemáticas, con martes 6 de Octubre. También tenemos concursos internos de oratoria, de ajedrez, deportivos, conferencias sobre la naturaleza. El miércoles habrá una expoferia octubrina, el 8 una expoferia de jóvenes emprendedores, culminando el 9 de Octubre con el tradicional desfile donde participarán personal docente, administrativo, estudiantes, delegaciones de ex estudiantes. La institución cuenta con cerca de 5 mil educando en las tres jornadas. Marta Contento, Noticiero TV Oro.